Con actividades que abajaron desde temas como los valores, la creatividad, la cultura y la historia. Y por supuesto, en un ambiente seguro, amigable y siempre cercano a ustedes. Es para nosotros, la verdad, un orgullo reconocer el trabajo de las personas que estuvieron a cargo de estos cursos de verano y por supuesto de reconocer a todos los niños que participaron en estos cursos de verano durante estas cuatro semanas. Y para dar inicio con este...